El Hércules se mide este domingo al Peralada, colista del grupo, pero poco se ha hablado del partido en la rueda de prensa de Lluís Planagumá. El protagonismo ha sido para la dureza con la que algunos rivales se emplean con el Hércules. El técnico blanqueazul ha dado su opinión. El concepto de intensidad es muy subjetivo. Si analizamos un equipo o individualmente una acción en la que se supera el límite del reglamento, eso no es intensidad. Eso es superar el límite del reglamento. Si en el minuto uno vas a recibir un balón, te pegan una patada de altura de la rodilla y encima desplazan el balón, pues eso es una falta y una amonestación. Aquí y en cualquier lado. Eso sí, ha dejado muy claro Planagumá que ni es un ataque a los árbitros ni una excusa ante las derrotas del equipo en las dos últimas salidas. Esto, de hecho, los golpes, cree que les hará más fuertes todavía. Nada, nada, nada. Nada porque al final fuimos al COI y perdemos porque nos tiran una vez en un córner y en Sabadell la primera parte está igualada. Incluso yo creo que somos superiores en ocasiones de gol. La segunda parte es mala. El Sabadell hace méritos para crear ocasiones de gol y nos hace el segundo y les felicitamos por haber ganado y nada que decir. O sea De lo que no quiere hablar bajo ningún concepto, Lluís Planagumá es del mercado invernal. No toca. Sí toca recordar el compromiso absoluto de estos jugadores con el club en las buenas y en las malas. A 7 de diciembre el 9 viene el Peralada y es lo único que me va a importar. Todo lo demás no importa nada. Tenemos una plantilla unida. Creo que hay que valorarla. Hay que valorarla. Y evidentemente que las plantillas y los cuerpos técnicos se valoran por lo que pasa los domingos y por lo que se ve en la competición, pero también hay que valorar los momentos en los que no se ve. Y mientras el domingo hay fútbol y el Hércules busca una nueva victoria que ayude a acabar el 2018 lo más arriba posible ante un rival engañoso por la clasificación que ocupa.